Música ¿Qué pasa Nachi? ¿Cómo andas? Todo bien La maestra acaba en el cuadrito y la hermedita atlética No pierde nunca esa No pierde nunca El profe se hace el boludo y viene a espiar a los rivales ¿Cómo andan? Bien, bien ¿Cómo andan? ¿Está bien? ¿Cómo andan vos? Y acá andamos Obviamente lo vamos a dar vuelta ¡Oh el negro! ¡Oh el negro! ¡Oh el negro! ¡No! ¿Qué pasa? Te venía a hacer la encuesta del Cuatricentenario Descalzo ¿Estás trabajando o te dan 5 minutos acá de jefe? No, 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 estamos trabajando, estamos trabajando 5 minutos Gabriel Descalzo, presidente de Atlético Bienvenido a la encuesta del Cuatricentenario Bueno La primera pregunta tiene que ver con un mundo que conoces Que es el de la política Para vos en esta historia ¿Cuál fue o cuál es el mejor político de la historia de Varadero? No sé, hay mucho, hay mucho Vamos a quedarnos con, a ver, con Con el primer intendente de la democracia recuperada En Ravelino Con el flaco de Ravelino Exacto La segunda tiene que ver con algo que también relacionado con nuestra ciudad Siempre se dijo que En Varadero estaban las chicas más lindas de la zona por lo menos Si ¿Cuál es la mujer o la chica más linda que viste en tu historia? Que pregunta, que pregunta Vamos a poner de la época Cuando íbamos nosotros a los bailes Se elegían reina y Adriana Dulveco era muy linda ¿Cómo? Adriana Dulveco Adriana Dulveco Sí, fue muy linda ¿Algo de Bocha? Hermana Hermana, amiga Por eso la nombro ella Bueno Y la última tiene que ver por ahí con Con un negocio en nuestra ciudad A ver si lo conoces Es un negocio que reúne las siguientes condiciones Vende los mejores productos Y te mejora cualquier presupuesto Ah, ya sé NAUF El de Carlitos Palacios El de Carlitos Palacios Así es En NAUF Hogar y Obra La podés pagar en 12 cuotas con tu Visa Y también con Crédito Argentino Y los jubilados con Tarjeta Argenta Así es Y a mi Y a mi El de Carlitos Maris El de Carlitos Maris Mira 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 esa perra que te va a buscar Con su vestido te envuelve Te crees diferente a las demás Una vez en sus piernas Es el vicio otra vez que me lleva Yo ya no lo puedo negar Y estás comiendo medio a poco Volviendo mi corazón loco Es algo que no puedo evitar Solo curarán las penas Estas viejas piedras nuevas El dolor que hay en tu corazón No, no, no Solo curarán las penas Estas viejas piedras nuevas El dolor que hay en tu corazón En una radio de San Nicolás, Juancito Dijeron que Lucas Durán iba a ser titular Pero que lo encontraste ayer en el kiosco de Nino Que se había comido cuatro burguerninos y... Con la calidad de las hamburguesas de Nino Por ahí me parece que se quedó corto el gordo Pero... Bien Un saludo a Nino Un abrazo grande Un saludo a Nino ¿Cómo andás? Lo mejor, Nino Un saludo a Nino Un saludo a Nino Un saludo a Nino Y V swell Yelte Un saludo a Nino ¡Qué loco, que lo jugué rápido! ¡Aplausos! 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 ¡Ele que chale! ¡Ele que chale! ¡Ele que chale! ¡Ele que chale! ¡Ecompáñalo! ¡Ecompáñalo! ¡Que ganan! ¡No es que estoy diciendo! ¡Vamos! ¡Ven, Diego! ¡Diego! Nada que reprochar. Soy el único responsable de lo que pasó. Estoy orgulloso de habernos dirigido. Dejamos lo que teníamos que dejar. No se dio. El fútbol es la revancha. A veces la vida no. Los felicito. De corazón se los digo a todos. Vamos a salvar. ¡Ven, ven, ven! Cometí el error. Fue penal. No hay nada que ocultar. Yo me hago cargo. Realmente se nos hizo muy costa arriba después. Perdiendo 1 a 0. Ganas nos faltaron. Pero no alcanzó. No alcanzó porque... No sé si decirlo. Lo hice yo. Se perdió allá. 2 a 0 allá nos complicó. Y acá sabíamos que iba a pasar esto. Que iban a venir a especular, a hacer tiempo. A un montón de cosas que vos lo hacés también cuando tenés la diferencia. Es la realidad. El fútbol vale todo. Vale todo. Siempre que sea fair play, legal. Ellos hacían tiempo, demoraban. Juegan con nuestra desesperación. Pero ya te digo, fue lindo, fue lindo el torneo. Nos quedamos con el sabor amargo de que allá también era un 1 a 1, un 0 a 0. Pero el fútbol es así, qué sé yo. No sé qué decirlo. No sé si puede sonar excusa. Yo realmente, ya te digo, me hago cargo del penal. Lo toqué porque se me giró bien. Se me escapó. Bueno, ya está. Nosotros también le metimos muchas ganas, mucha actitud. No sé. No sé si vale hacer hincapié en un montón de cosas más que pasaron. Que ya no valen la pena y que sirven para aprender. A los que se queden, a los que nos quedemos. Y me quedo, no sé. Porque el golpe es duro. Nosotros la semana pasada cuando perdimos en San Nicolás, los diarios de San Nicolás publicaron que eran serios candidatos porque le habían ganado a un muy buen equipo. Bueno, la realidad indica de que hoy no nos superaron sacando los últimos 5 minutos o 10, que ya era matar o morir. Bueno, nada, Nachi. El fútbol es así. Orgulloso de haberlos dirigido. Orgulloso de estar al frente de esta institución. Y ya tengo que empezar para el martes. El martes tengo un partido más que difícil con el deportivo. Voy a tratar de equivocarme lo menos posible. Y después ya empezar a armar lo que va a ser el segundo campeonato. Si la dirigencia acepta y decide que yo siga al frente de estos chicos. Con la misma seriedad, con la misma responsabilidad, con el mismo compromiso. Y sabiendo que tengo un respaldo de la gente que ha trabajado junto con nosotros, incondicional. Con bronca, más que nada. Porque hicimos un buen partido en las dos canchas, un buen primer tiempo en los dos partidos. Y tuvimos situaciones que no las supimos aprovechar. Si lo pensás por el lado de la revancha, nada mejor que tener un clásico, ¿no? Sí, sí. Y a dos días, encima. Así que, bueno. Nada, como te digo, tranquilo y a esperar para el clásico. Y espero que ganemos.